Anoche soñé Anoche soñé Anoche soñé Anoche soñé Anoche soñé Que te estaba enamorando Anoche soñé Anoche soñé Anoche soñé Tururú, tururú Que saludos pararé Tururú, tururú Que saludos pararé Y ahora El saborcito de la cordión De Adrián Rodríguez Vaya caballero Pimoteta Pimoteta Un mundo extraño Pimokacan Pimoteta 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 Gracias.